Viajar siempre cantar, es la vida en nuestra tuna Antes del curso acabar, antes de hacer fortuna Todos juntos armonía, aunque alguno desafina Hay que mantener la alegría, siempre con capa y mandolina Tanto tiempo pa' vivir, tanto tiempo pa' estudiar Tanto tiempo pa' estudiar, vivo pa' para beber Hasta el dinero acabar, un niño a los estudiantes Un curso puede llenar, hasta que el grito se agote Hasta que el sol se esconde el sol Viajar siempre cantar, es la vida en nuestra tuna Antes del curso acabar, antes de hacer fortuna Todos juntos armonía, aunque alguno desafina Hay que mantener la alegría, siempre con capa y mandolina Nuestra vida es muy grande, es alegría y sofrir El destino disfrutante, es cantar y divertir Haciendo un nuevo amigo, aprendiendo una nación Tener a su sustantivo, revivir la cañita Viva Muñoz Antes del curso acabar, antes de hacer fortuna Todos juntos armonía, aunque alguno desafina Hay que mantener la alegría, siempre con capa y mandolina Día casi de cantar, en la vida y en la luna Antes de tu soltadar, antes de hacer fortuna Todos los días como día, aun tanto no es la vida Ay, que me duele la alegría, siempre con la pan y la torrilla Ay, que me duele la alegría